Música Música Gracias. 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 A continuación, la caritancia de la Unidad de Honores solicitará permiso al diente coronel del jefe de comandancia para iniciar los actos. ¡Alma! ¡A la bandera! ¡Presente! ¡Almas! ¡Guardias civiles! ¡Soldados! ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva España! 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 Se hace entrega de reconocimiento al guardia civil en situación de retiro Serafín García López. Hace entrega, entiende con el jefe de la comandancia conjuntamente con el sudelegado del gobierno. Gracias. Brindan homenaje a los que dieron su vida por España. Gracias. Con su esfuerzo la patria engracicieron. Fueron grandes y fuertes porque fueron fieles al juramento que empeñaban. Por eso, como valientes sirvieron y como a él no les murieron. Por la patria morir fue su destino, querer a España su pasión entera, servir en este cuerpo su vocación y sí. No quisieron servir a otra bandera, no quisieron andar otro camino, no supieron vivir de otra manera. No quisieron vivir de otra bandera. No quisieron vivir de otra bandera, no quisieron vivir de otra bandera. En tu palabra lo te amo, con la que te pate tú. Ya, ya, te vuelvo a la rinomar, ya, ya, te vuelvo a la rinomar, ya, ya, te vuelvo a la rinomar. Ya, ya, te vuelvo a la rinomar. ¡Gracias! 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 ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva el rey! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!